Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar un poquito de lo que hago el día a día. Voy saliendo de casa, tengo que ir a hacer unas compras y para hacer la comida. Acabo de dejar a mis hijos comiendo, así que... Y el bebé se acaba de dormir, así que es la hora que me puedo salir un ratito. Y dejé las llaves del auto y me quedé extraída esto. Bueno, pues hoy es sábado 22 de febrero y ya estamos a 10 días de que mi papá llegue a la India. Así que estoy muy feliz, estoy preparando algunas cositas en la casa. También el miércoles, fue miércoles, bueno creo que fue el miércoles o el martes, me sometí a un tratamiento ayurvédico. Ayurvédico es la medicina natural de la India y pues les quiero compartir un poquito de esa experiencia. Que no les grabé el vlog luego luego porque quería ver si tenía efecto unos días después, ¿no? Porque creo que ningún efecto de medicamento es inmediato. Así que bueno, el día de hoy les voy a compartir esa experiencia también. Y pues acompáñenme de compras, gente bonita. Bueno, pues la primera parada la voy a hacer aquí en una ferretería que estoy buscando algo para cubrir mi balcón. Espero encontrar nada más que muchísimo tráfico. Esta es la hora pico porque es la hora de la escuela. Este es para cubrir el balcón, es de buen material y está fuerte. Gente parada se está en este mercado de muebles, aquí hacen muebles. Y pues voy a ver unas cosas que quiero checar. Este mercado de muebles que está aquí cerca de mi casa y es de pura madera. Se llama Shisham y mi mesa es de esta madera. Así que estoy buscando algo, bueno, le faltan dos sillas a mi mesa y quiero más bien poner como una, como un banquito, una banca. Ya compré lo que necesitaba comprar y ya ahorita los van a pulir nada más. Ya les mostraré en la casa que compré. Estoy comprando unas plantas. Quintena gato, tal pele. Patane. Estaba pesa, eh. Con mis compras ya nada más falta para la comida. Les voy a mostrar cómo están poniendo las plantitas. Bueno, ya llevo un montón de cosas. Tengo que ponerme a hacer de comer para mi esposa y para mí. Y ya en la tardadita me ponerme a instalar esto en el balcón. Y ya les diré qué voy a hacer con esas plantas. Bueno, gente bonita, ya llegué a la casa y me voy a poner a cocinar unos camarones. Voy a hacer unas hamburguesitas de camarón. Bueno, les estaba comentando, no sé si les había comentado ya, que estoy haciendo un nuevo régimen alimenticio. Que en sí se trata de ayuno intermitente. Y pues hasta ahorita llevo una semana haciéndolo y me he ido bien. Así que a ver cómo nos va. Pero hoy es mi día libre. Un día a la semana es día libre y pues como lo que se me aplazca. Y pues el día de hoy voy a hacer unas hamburguesitas de camarones. A ver qué tal me quedan. Porque les traigo ganas desde hace un rato. Y este, a mi esposo también le gustan mucho. Nada más que no hay muchos camarones. Ayer los compré y casi no tenían camarones. Así que pues a ver, ¿de cuántos nos toca? Bueno, los estoy marinando un poquito con paprika, sal, pimienta. Y ahorita voy a partir, bueno, ahorita voy a picar una cebolla, ajo. Y esto los voy a freír primero. Así con la cebollita y el ajo. Y luego ya este, luego ya los panes después, ¿no? Aquí voy a poner un poquito de las hojuelas de chile. Que me gusta para hacerlo un poquito más picocito. Y lo voy a dejar que se marine ahí un ratito. Y mientras voy a picar una cebolla. Bueno, lo que pico la cebolla les cuento un poquito de qué se trata el ayuno intermitente. Bueno, hay varias formas de hacer el ayuno intermitente. Una de ellas que es la más popular, la más común es ayunar por 16 horas. Y comer en una ventana de 8 horas. Por ejemplo, si comienzas a comer de las 11 de la mañana. Pues dejas de comer a las 7 de la tarde. Y ya no comes hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Este es el más popular. Pero yo estoy haciendo de 24 a 42 horas ayunando. O sea, cada día alternativo. Por ejemplo, hoy es mi día libre. Hoy ya, hoy sí voy a comer. ¿Por qué? Traigo antojo de muchas cosas que no quiero que se me antojen el resto de la semana. Así que los sábados, pues, voy a comer lo que me plazca, gente. Pero entre semana, por ejemplo, mañana ayuno. O sea, ahorita, por ejemplo, ya a las 7 de la noche dejo de comer lo que estaba comiendo. Ya no consumo ningún alimento calórico. Solamente café o agua. Y ya no voy a comer sólidos hasta las 11 de la mañana del día posterior. O sea, mañana todo el día ayunar. Y hasta el día posterior, entonces ya como sólidos. Y durante el ayuno, pues, se permiten los líquidos. Se permite agua, café, té. Y este... Y en caso que no se ponen los primeros días, como es muy difícil. Porque no tienes como la rutina. Pues puedes hacer, por ejemplo, consumir un alimento que no sea de más de 500 calorías al día. Y los días que estás comiendo, o sea, los días que sí comes. Pues contar tus calorías y que no deban ser más de lo que necesite tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo ya me di mis calorías y yo necesito consumir como mínimo 1.500 calorías y como máximo 2.200. Entonces tengo que hacer algo que esté más o menos a la mitad. Entonces los días que como, cuento mis calorías. Hasta 1.600, 1.700 calorías el día que como. Y aunque consuma, o sea, lo que yo quiera en esos días, dentro de mis calorías. Como el día siguiente lo ayunas completamente, pues aún así estás en déficit calórico y te ayuda a bajar de peso. No es como rápido, no es una baja de peso rápido. Es este... Con el tiempo. Pero es una mejor forma de hacerlo sin que te estés matando por la dieta, ¿no? Porque luego no es que no puedes comer esto o el otro. A mí se me complica porque a veces tengo que salir a la calle. Estoy grabando el esbloque. Tengo que comer algo. Y luego ya termino rompiendo la dieta. Entonces, eso me frustraba mucho. Y ahorita, esta semana, me ha funcionado. Porque el día que salí a grabarles, gente bonita, pues me comí una nieve. Y estaba todavía dentro de mis calorías. Y pues sí he logrado bajar algo esta semana. Ya luego les comparto los resultados. Porque no se miden por semana, se miden mensuales. Les digo que no es este... No es algo rápido. Bueno, mis hijos ya comieron. Ya son las casi 5 de la tarde. O sea, les digo que estamos comiendo casi casi una... Bueno, yo desayuné bien el día de hoy. Me desayuné dos paratas. Que es como un tipo gordita rellena de panela. Que están malismas. Y este... Y ya. O sea, es lo que he comido todo el día de hoy. Hasta ahorita las mini hamburguesitas. Porque miren. Los panecitos están chiquititos, ¿no? Entonces yo creo que unas dos hamburguesitas. Por personas también. Mis hijos ya comieron. Ellos comieron temprano. A las dos y media ellos comen. Nada más este... El bebé, pues el bebé cada rato come todo lo que quiere. Así que seguramente nos va a pedir hamburguesita. Ya lo comió. Yo le pongo aceite de oliva. Yo ya no estoy usando el aceite refinado. A menos en mis comidas. Lo que yo como. Nada más aceite de oliva. Y mantequilla. Ay, me encantó ponerle jugo Magui a mis camarones. A los camarones. Se marina el rico. Y bueno, si me preguntan qué le puse a los camarones. Pongo nada más sal, pimienta, páprica. Y poquita Magui y ya. Nada más voy a freír la cebolla y los ajos. Porque ya que quedan como cajecitos ya fritos. Ya pongo los camarones y queda súper rico. Bueno, aquí estoy ya. Y ya pongo mis ajos y cebollitas casi. Y aquí quedan bien cofetitas, bien fritas. Yo parto mis cebollitas. Bueno, gente bonita. Ya quedaron mis hamburguesas. No soy buena para las presentaciones. Para que ni las critiquen. Porque soy malísima para presentar un platillo. Pero sí me quedan muy buenos. Y esta es una costrita de queso. Les puse una costrita de queso. Y pues aquí están los camarones, ¿no? Ya marinados. Y bueno, a mi esposo no le gusta la cebolla y el ajo. Pero a mí sí. Así que la cebollita y el ajo se los agrego aparte. O sea, nada más por arriba, ¿sí? Me gusta lo dulce de la cebolla. Y lo crunchy del ajo. Gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un vlog un poquito diferente. Como muchos de ustedes saben, había estado padeciendo algunos problemas de salud estos últimos meses. Y bueno, ayer fui con la doctora. Y resulta que, bueno, ya les había comentado en un vlog anterior que yo padecí de ovario poliquístico. Y pues justamente eso es lo que me está volviendo a pasar. Actualmente tengo como 5 o 6 quistes en mi ovario. El único que me queda, por cierto. Y pues bueno, ya me dio un tratamiento. Y estoy feliz con eso. Ya lo inicié el día de ayer. Pero también había escuchado y muchas de ustedes me habían pedido que consultara con un doctor de Ayurveda. Bueno, la Ayurveda es la medicina natural de la India. Y yo la verdad nunca la había intentado. Así que el día de ayer decidí ir a consultar a una doctora especialista en la Ayurveda. Y pues el día de hoy estoy aquí. Así que ayer, bueno, les... Y pues el día de hoy vengo a hacerme un tratamiento que es un poco peculiar. Se los voy a compartir para que vean más o menos de qué se trata. No sé el nombre del tratamiento porque está como muy difícil de pronunciar. Pero aquí les dejo el nombre. Así se llama. Y pues bueno, es primera vez que vengo a un tratamiento ayurvédico. Así que les contaré mi experiencia y a ver cómo me va. Lo que me gustó mucho es que es una doctora, es mujer. Así que me siento con más confianza porque muchos doctores de la Ayurveda son hombres. Y pues un tratamiento que sea hecho por mujeres yo me siento mucho más cómoda. Así que bueno, me vine sin maquillaje porque pues me van a poner como aceite en mi cabeza. Y ya les mostraré un poquitito. Bueno, pues tienen ese tipo de tratamientos. De belleza. Tratan muchísimos tipos de dolencias y enfermedades. Pero miren qué rico está esto. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y hay tratamientos tanto como para mujer como para hombres también. Tienen todas las plantas y semillas. Y aquí preparan sus propias medicinas también, ¿no? Bueno, que me atiendan. Estoy viendo una revista de Ayurveda también. Vamos a ver qué hay. Bueno, esta es medicina alternativa. Y bueno, es primera vez como le digo que estoy intentando esta medicina. Así que ya les platicaré mi experiencia terminando. Todavía está haciendo un poco de frío aquí en Delhi. Así que todavía con suéter. Pero ya está más o menos el clima. Y estoy nerviosa porque no sé cómo vaya a ser. Y la verdad es que desde ayer como que estoy esperando el tratamiento. Porque como que ya me quiero relajar. Y es que aquí trata, bueno, la Ayurveda trata cuerpo, mente y espíritu, ¿no? No solamente el cuerpo. Y pues bueno, para el cuerpo hay medicamentos. Pero para el espíritu, para la mente. Pues se necesitan a veces otras cosas. Y es justamente lo que voy a probar el día de hoy, gente mamita. Herbal de 20 hierbas con un poquito de miel. Y esto lo tengo que tomar antes del tratamiento. Así que vamos a ver qué tal está. Sabe a hierbas. Bueno, pues ya que lo probé mejor, sí me gustó. Está un poquito fuerte, pero no sabe mal, sabe bien. Y es un té que ayuda mucho a la ansiedad, al estrés, al desinflamatorio. Les comparto ahorita a cuántas cosas ayuda este té. Y también lo puedes comprar aquí. Lo voy a comprar a ver qué tal. A ver cómo me va. A ver cómo me va. A ver cómo me va. Qué gente bonita voy saliendo. Y tengo muchísimo sueño. Traigo esta cosa aquí porque me la pusieron para el aceite. Bueno, voy a llegar a la casa a dormir un rato, gente bonita. Y bueno, gente bonita, ya es de noche. Casi de noche. Ya son como las 7 de la noche. Y acabamos de comer. Y acabamos de comer, descansamos un rato. Y ya terminé de arreglar la casa. Les voy a mostrar lo que compré para que me den su opinión. A ver qué tal me está quedando el lugar. Ya que quiero hacerlo un poquito más ameno para la llegada de mi papá. Y pues bueno, les voy a mostrar. Como les digo, es de noche. Esta es mi sala ahorita. No les había mostrado que la mesita esta yo la tenía diferente, pero ya le cambié la mica. Y bueno, ya ahora sí está combinada con los otros muebles. Y este es el que compré el día de hoy, gente bonita. Esta banca. Esta banquita. Y volví a mover la mesa. Bueno, las que me siguen en los vlogs saben que había cambiado todo el look de la sala y así. Pero la mesa la volví a mover. Sí, Bat. Sí, ya compré este banco. Y ahora sí tengo el set completo de la mesa. Ya nada más me falta comprar mis flores. Y listo. Y la otra cosa que compré es esta cosa hermosa de aquí. ¡Bájate, Bat! Miren qué bonita está. Pues es nada más para poner plantas. Tenía como muchas ganas de algo así. Y hoy que fui lo vi y me gustó mucho y también lo compré. Así que bueno, ¿qué tal está? Compré también muchas plantitas. Esta es nueva. Esta. Esta plantita también es nueva. Esta de acá. Y otra que está por allá. Mi lámpara esta la tengo que arreglar porque miren, se le sale el foco. Pero bueno, ya eso lo haré después. Y acá está la otra plantita. Aquí está la otra plantita. La cambié acá. Y pues bueno, gente bonita, así va quedando la casa. Ahí poco a poco. Bueno, ahora sí a poner la protección del balcón. Que eso está pendiente. Y ahorita nada más estaba esperando hacer mi oración para poderla acomodar. Porque se me va a llevar un ratito. Y bueno, el cuarto de que donde va a dormir mi papá, que es mi estudio, no lo tengo arreglado ahorita. Es un desastre total. Sí, está lleno de ropa. Y es que ahorita ya es el cambio de clima. O sea, está haciendo frío todavía, pero ya no es tanto frío. Así que esta semana tengo que sacar toda la ropa de invierno, la que está súper caliente. Y guardarla. Así que pues estoy organizando ahorita el cuarto. Mi papá podría llegar en 10 días. Así que tengo que acomodar el cuarto bien. Es de poner ropa de cama limpia. Y pues todo eso. No, gente bonita. Porque pues sí, a que darle una buena recibida. Ya tengo casi 5 años que no lo veo. Y pues me encantaría que le diera gusto ver que vivo bien. Gracias a Dios. Así que pues estoy muy feliz de ya ver a mi papá. Gente bonita. Y aparte pues la verdad es que había prolongado mucho hacer mi hogar. Y le agradezco mucho a Dios que he tenido la oportunidad de poco a poco irlo haciendo. Y pues bueno, tengo a mi hija enfermita también. Hoy llegué de las compras y traía mucha gripa. Así que pues bueno, ahí nada más anda el bebé con sus locuras. ¡Eh! ¿Qué agarraste? ¡Ponlo! 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 ¡No! ¡Ponlo ya! Es bien vaguísimo y vale, es bien vago. A ver si lo pone. ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, Iván! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Niño vago! ¡Niño naughty! ¡Auma, auma, 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 auma! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! Ya, ahorita le vamos a poner la pijama a ese niño, sí. ¡Vete a jugar, mi amor, ándale! ¡Ándale, mi amor, chiquito! ¡Disfruta de tu casa, mi amor! ¡Sí! ¡Anda con todo ese bebé! ¡Anda con todo! Ahorita no hay luz en el balcón casi, le digo que es de noche. Y tengo que ponerme a meter toda esta ropa ya a la casa para poderme poner las protecciones ahí. Ahorita les muestro qué tal nos quedamos. ¡Niño, da, du! Estaba más o menos quedando. No se ve bien ahorita porque es de noche, gente bonita. Ya luego se los muestro de día ya que me quede bien. Todavía me falta una parte de allá. Y pues ahorita estoy ajustando todos los seguritos para que no se mueva ni un centímetro. Pero bueno, ya les enseñaré el balcón cuando quede listo. Bueno, gente bonita, acabé de poner ya toda la malla en el balcón. Nada más me faltó el otro balcón. Ya mañana voy por más porque se me acabó todo. Compré como 32 pies de material y se me terminó. Así de grande está el balcón. El video de la Ayurveda en específico ya así con detalles lo voy a hacer en un vlog especial para contarles bien mi experiencia y de qué se trata lo de la Ayurveda. Si les agrada ese tipo de vlog, por favor también déjenmelo en los comentarios para saber poquito más. Ya les dejé más o menos cómo fue el tratamiento. Ya después les contaré mi experiencia porque, como les digo, es un conjunto de medicina con terapia. Y pues la medicina aún me la sigo tomando. Así que, bueno, veremos cómo va y les contaré mi experiencia en un video después. Y, pues bueno, gente bonita, esto fue un día conmigo, 24 horas conmigo en sí. Se la pasaron todo el día en este video conmigo. Espero que les haya gustado el vlog. Es muy importante que me dejen su like, gente bonita. La plataforma de YouTube a veces está un poco rara con el algoritmo. Entonces, pues, un like me ayuda muchísimo. Y dejarme su comentario también, aunque sea un emoji, para saber que están ahí, gente bonita. Y coméntenme qué les gustaría ver en el próximo vlog. Esta vez lo van a escoger ustedes si quieren un vlog como el día de hoy, 24 horas conmigo. O les gustaría una story time. Hace mucho tiempo que no les hago story time. Tengo muchísimas historias por contarles. Así que ustedes decidan, gente bonita. Me lo dejen en los comentarios, por favor. Y no olviden suscribirse al canal de vlogs en inglés, gente bonita. De repente se me confunden y, bueno, ya saben, algunos de ustedes saben que tenemos ya dos canales. El canal de Nana India Vlogs. Este canal va a seguir siempre en español. No va a ser en inglés. Pero el canal de Feroz a Nana va a ser vlogs en inglés. Así que no se me confundan de canal, gente bonita. Porque luego de repente tienen el pensamiento de que estoy haciendo los vlogs en inglés en Nana India Vlogs. Y no es así, gente bonita. Pero, pues, si les interesan los vlogs en inglés y un poquito de vlogs de comida. Síganme en el canal. Ahí se los voy a dejar arriba. Es en el Feroz a Nana. Y otra cosita más antes de irnos. Voy a estar haciendo vlogs de recetas de comida. No soy la más buena en presentación, como lo pueden ver. Pero sí, cocino rico. Bueno, creo. Bueno, no sé. Ustedes ya dirán cuando cocinen mis recetas. Pero lo voy a estar haciendo una vez por semana un vlog de comida. Y va a ser la elección. O sea, que ustedes van a elegir qué tipo de comida quieren que les prepare. Voy a estar dando opciones y ya ustedes escojan. También, por favor, escojan el día que día les gustaría que hicieran los vlogs de comida. Así me puedo organizar un poquito mejor con eso. Bueno, gente bonita. Ya es todo por hoy. Ya fueron muchísimos anuncios. Fue muy largo el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye. Chau.